Ahora sí, compadre, ¿quién dice yo? Ahí están los vaqueros, vaqueros plagados que vienen a retar a Orejitas Junior el rancho San Querenueva que se vio quebran con mucho bagaña presente de Llori Los vaqueros esperando el momento preciso el momento adecuado, ahí está, Víctor Romero Ahí se va y se va la orejita Se va la orejita, se apretando, apretando ¡No hay dos, ya compadre! Métele la quinta, la cuarta y suéltala hasta el listro Vamos checando el lazo Nada, está libre, está libre El orejita Junior Ahí lo tenemos allá Tremendo arranque El orejita Junior Los vaqueros Dos, cuatro, seis, siete Vaqueros nada más Entran a desafiar A Orejitas Junior Que ha demostrado ya su codicia Hacia las cabalgaduras Los vaqueros lo conocen bien Saben que con este ejemplo En cuanto se juega Orejitas Junior Y el reto sangre nueva de Gilberto Puch Magaña Presente el día de hoy Están plantados Los vaqueros esperando que el ejemplar tome la iniciativa Están quietecitos ¡Quietecitos! Los vaqueros Víctor Romero Víctor Romero ya Ahora sí se anima Víctor, Víctor lo va llamando Lo va citando Y... Lástima, lástima No hay lazo bueno Ahora sí parece que sí ¡Vámonos mis! ¡Lo ha nominado! ¡Vengan los aplausos! Vaqueros, valientes y braganos Que se han sido un cintería de hoy Desafiando a cualquier ejemplar Esto y ya no es para Mauro Miss ¡Viene banda! ¡Viene banda! ¡Viene banda! ¡Veotion! ¡Viene banda!